Hola, soy Alejandra Salazar, jugadora profesional de pádel en los últimos dos años número uno del mundo. El pádel para mí diría que es mi vida, me ha aportado tantísimas cosas, muchísimos momentos increíbles con una adrenalina que creo que no te la da nada en la vida, me ha aportado superación, me ha aportado calma, me ha aportado trabajo en equipo, paciencia, asimilar situaciones, frustraciones, bueno, me ha formado como persona también, te diría que es mi vida. Para ser una profesional del pádel se necesita mucha dedicación, muchas horas de esfuerzo, mucha empatía porque jugamos en pareja y es súper importante también saber adaptarse, así que adaptabilidad también, flexibilidad, open mind. Es estar muy abierto a todos los cambios, a todo lo que puede pasar durante un torneo, durante los entrenos, puedes jugar no sintiéndote bien, con lesiones, bueno, pues con tus días malos, ¿no? Y todo eso hay que saber gestionarlo. Creo que no sabría decirte cuál ha sido el momento más álgido, creo que he tenido muchos en mi carrera, te destacaría así el primero cuando gané mi primer torneo con 22 añitos, que ya me dio, pues bueno, ese plus, ¿no? Me puedo dedicar a esto, voy a confiar en ello y bueno, vamos a echar toda la carne en el asador. En el año 2016, junto a Marta Marrero, estuvimos en un pico de forma buenísimo, ese año, el siguiente, hasta que luego me lesioné, o sea que también he tenido como momentos malos, obviamente, que te da el deporte, que son las lesiones, lesiones graves, largas, como son las roturas de rodilla, me he roto las dos. Alejandra entra en nuestra clínica, bueno, en primer lugar porque ocurre una lesión de rodilla, recientemente hemos recuperado una lesión que tenía de codo y recuperamos esa patología con fisioterapia, evidentemente convencional, con ejercicio, rehabilitación y aparte también utilizamos Nesa. En mi última lesión, que es la lesión que he tenido de codo, una cirugía, ha sido vital la tecnología Nesa y a la cual estoy súper agradecida de haberme podido sacar todo el rendimiento de ella. Para mí ha sido fundamental, sobre todo lo que más me ha sorprendido es la mejora en el descanso. Me he notado que he dormido muchísimo mejor cuando he empezado a usar Nesa y luego además, en general, mi cuerpo, pues creo que ha estado mucho más desinflamado. También me ha ayudado más a concentrarme los días previos a un partido y, bueno, entre todas las cosas me han aportado un mejor rendimiento. Yo noto que cada día que viene al tratamiento su musculatura no está tan tensa, no está tan cargada y después de cada partido, evidentemente, ella lo remite así. Ha sido una herramienta fundamental para Alejandra en este último tiempo. Lo que saco de positivo es que siempre he salido reforzada, he vuelto a conseguir el número uno después de recuperarme de ambas roturas de rodilla y, bueno, recientemente, también otro momento buenísimo han sido el año 2021 y 2022 junto a Gemma Triay, que hemos conseguido terminar número uno en el mundo. Cada año voy buscando esa mejora, aunque sea mínima, ese 1 o 2% en mi rendimiento para ser mejor. Ya hay muy poco margen entre unas jugadoras y otras y, bueno, para mí es fundamental haber conseguido esa mejora con Nesa, que creo que me ha aportado en este último año, sobre todo, muchos beneficios. Ese tanto por ciento que ganamos tras un tratamiento como Nesa en una deportista de élite como Alejandra, creo que es mínimo para una persona normal, pero un top para una persona como es Alejandra. Al final le cambia simplemente en el ritmo de juego, en su rendimiento, el sentirse capaz de poder dar más en cada partido, el poder sentirse llegar a final, a la final, a finales, ¿vale? Sin ese cansancio, sin ese agotamiento, y no solamente el agotamiento, al final repercute en tendones, en musculatura, en articulaciones. Bueno, pues creo que es un mínimo por alguien que puede ser de la calle y un máximo, como he dicho, para profesionales como Alejandra. 100%. Recomendaría a Nesa a todas mis rivales, aunque, bueno, me hubiera gustado tenerlo en secreto, pero bueno, sí, creo que es un avance increíble, que ojalá lo hubiera conocido antes. Es verdad que hoy en día tenemos mucha más facilidad para rendir mejor y nada, eso, ojalá hubiera conocido antes Nesa. Y para ti, esa jovencita que tiene muchos sueños por cumplir y muchas ganas de seguir mejorando en el pádel, te animo a que sigas, a que creas en ti y sigas mejorando. Gracias.